Vamos a quedarnos en Avellaneda, ¿te parece? La preocupación está puesta en una jovencita, adolescente, en una escuela técnica, la número 4 que denunció haber sido abusada sexualmente. Sí, lo llamativo es que ocurrió dentro de la escuela. Conoce al agresor porque es hermano de su novio, que ya tenía un antecedente. En una fiesta, en un cumpleaños, este joven de 16 años la había forzado a besarla. Por lo tanto, eso también se va a tener en cuenta en esta investigación. La hermana pasaba por el lugar, esto fue el viernes, y ve salir a este joven de un aula que estaba vacía, le pregunta por la hermana, le dice que estaba ahí adentro, ingresa y le encuentra absolutamente ida. Para que usted tenga una idea, los peritajes posteriores indicaron que tenía 12 miligramos de alcohol en sangre y es un dato que no es menor. ¿Usted sabe cuánto está permitido para poder manejar? Para que tenga una dimensión 0,5. La chica tenía 12 miligramos de alcohol en sangre, tremendo. A ver, la joven venía atravesando problemas personales de gravedad, lo confirmó la mamá el día de ayer, por eso la hermana frecuentaba los lugares en donde la chica estaba, por eso fue a la escuela a ver si estaba bien y ahí es donde se encuentra que había compartido con chicos, aparentemente la habrían alcoholizado y bueno, el saldo fue el abuso sexual. El responsable en principio es un joven de 16 años, la justicia lo detuvo, luego como es menor de edad se lo entregó a la familia, pero el fiscal que entiende la causa a la noche decidió nuevamente detenerlo hasta que se ha indagado en la mañana de hoy y está internado en un instituto de menores de la ciudad de Lomas de Zamora. Vamos a estar atentos.